ciertamente uniformados y si les conocen desde aquí hasta la madre rusia pues el caso es camin esa de caí cree no sé qué, ¿verdad? eh, caí chugarte, sí a ver, sigan preguntando pues hoy me habían mandado el encargo los oficiales, bueno, concretamente el señor, el oficial fin a hacer una pequeña investigación en la zona de Annesborn por cierto, tengo mapeado más o menos toda la mina y en efectos, técnicamente hay una entrada trasera que es básicamente entrando por un agujero hay concretamente cuatro entradas así una está al norte, otra al este, ya les pasaré el informe completo una vez que terminé ese trabajo di una pequeña vuelta por la zona de Annesborn no encontré demasiado, sinceramente pero luego decidí dar una pequeña vuelta por Van Horn a ver qué se acaba en claro pasé por la taberna y hasta que me di cuenta de que había un caballo no le di demasiada importancia hasta darme cuenta de que ese caballo me sonaba me alejé un poco y de repente vi a lo lejos un turcomano negro al percatarme y esconderme entre los árboles vi a dos personas y no sabía algo me dice que que no le voy no me va a dar tiempo a contarle todo vamos a esperar entonces vamos de mientras para aquí ay dios mío vale, voy a, para, o sea, luego me cuide ya todo de manera tal, pero de manera resumida muy larga de manera resumida es que me encontré a un señor pelo negro, mostacho que decía bueno, su pelo era corto, con rapato de latos y vestía ciertamente bien ¿teniendo alguna interacción cariñosa o sospechosa con la señorita? a ver, estaba lo suficiente lejos como, como para no poder saberlo exactamente, pero sí que le puedo decir que estaban curiosamente al red, justo enfrente del río de Van Horn, en un sitio privado, donde supuestamente nadie podría verles además, posteriormente, el barón tenía su propio caballo decidió acompañar dulcemente a la señorita hasta la zona de Annesburne pero ya sabe, y yo no dije nada malo si necesita que se lo anote y se lo prepare en un pequeño informe, yo se lo preparo si, todo lo que tu puedas aportar, aportalo, siempre es una agradecida yo no te informo a rasgos generales de lo que ocurre aquí no sabía no sabía lo personal de este trabajo, la verdad si, luego lo hago, sin perdón me voy ocultando la tormenta, chicos ya, 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 no se preocupe ffen no sabía no sabía buscara empe no sabía es que no sabía si si se no sabía lo sólo píralo Putin era una broma era una broma Putin, llama lejos de ella algo me dice de que Putin se puso un poco irascible ahora me da un poco temor a acercarme, hace ser fatal no, 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 no hija de puta hija de puta como voy tiro lo siento estaba poniendo el barra kit ya se puse nervioso ay pobrecito ah que chico pi 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 bueno el elvitor con sus dos cojones cuantos un poco voy a dar juego medio peruano ya me lo has dicho antes pero es para algo en concreto no sé le he bajado los gráficos es que lo tenía casi al máximo todo así que lo puse en media me está saliendo muy bien el rol pero me da mucha pena ya que me salió un puto noventa y cinco la paliza que se va a llevar nos va a ser pequeña ay es que encima es que lo peor de todo es que estaba esperando todo el rato digo va a ocurrir va a ocurrir porque el azar hoy no está de nuestro lado y se nota cuando estaba con fin digo voy a tirar la moneda en cara yo vaya y luego voy a los dados y me salió noventa y cinco chale pues vaya tío es que no pero bueno a ver uno 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 ya ha visto que el ruso de los cojones tiene dos pelotas como dos tanques pero porque porque con sus dos putos cojones ve la situación apunta y todavía les dispara sabes si si estaba viendo yo madre mía la madre que me parió sabes que tu acto va a tener consecuencia no sabes lo peor que como tal se me disparó sola pero o sea fue un miss que flipas pero bueno pero bueno ¿cuántos disparos han sido? uno pues un disparo va a tener crucido a la niña bong claro si es lo que te digo si ha sido un miss porque porque está estaba apuntando sabes y de repente ha hecho el este plonk tampoco le dicen fuerte señorita bonk es que tampoco le dicen fuerte señorita bonk es que de mi perspectiva es un gozo es que de mi perspectiva es un gozo bonk pero pero a ver que pero a ver que ¿qué? no estaba estaba leyendo que es que está escribiendo Kumi en en la letra de polis a ver ¿qué dice? es que hay nuevos servidores en la ocasión veo muerto ¿cómo? en la ocasión veo muerto la foto de Nikai tío ¿dónde pones? ehm espera te te paso la foto cualquier imagen mira en ocasiones veo muerto ah ¿qué me pasa? os pasa un montón de gente a mí no me ha pasado nunca tío si eres sheriff no puedes estar en Tumblebee eh perda me vas no se puede eso será nuevo ahora vamos si eso es nuevo ahora la verdad ay que triste me da pero bueno yo ya le fui de buenas no me respondió de buenas bueno pero bueno esa verdad porque yo no sé es como digo yo si si a mí me que si a mí me dicen que haga una cosa yo la hago no 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 bueno pues venga suéltelo 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 ya está ya se lo escucha escúchame una cosa la puta que te paga no pero sí que es cierto que no ya se los cojones que 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 escúchame todo lo que no se pueda hacer hay que ponerlo sí no ponerlo ahora por la puta cara cortando roles de lo que ha hecho o sea vamos a ver bueno aparte de que no sabe lo que se ha hecho sí tú que eres un un investigador ah no a mí yo yo el 90% de roles que estoy haciendo no se pueden hacer en lo serio no y es que yo te digo mi niña para qué si hacen otra quedada de chicas que pasa no es que yo no puedo ir mis huevos mis huevos de hecho no puedes de hecho por por si yo porque obviamente pues estoy en directo cortamos ahí y sabes sí pero tengo tengo muy claro que si tú hubieses hecho directo ese día tú hubieses llevado algo ya y por eso deje de hacer directo yo también me lo estoy replanteando porque paso de que vengan a tocarme la punta de la polla y me hagan mg o me lleve sanción por mis directos eh yo también lo estoy pensando y que se haga el marketing subito va ya que estoy dentro yo no porque yo no voy a hacer publicidad mira yo no se lo dije a Perla Perla tengo tantos seguidores aquí te hago tal y escúchame hay mucha gente que te gusta esto pues ahora se lo hace quien yo te diga uy, 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 uy me silencio creo que tenemos un factor vale, correcto eh... está todo bien eh... sí no sé lo suficiente como... sobre el ser humano para saber de que no está bien tampoco hay que ser muy inteligente estoy perfectamente estoy perfecto comprendo hola hola ngh Ya sabe Hola Vale, genial Me escuchas bien? Todo perfecto Vale, luego si Oyes como si me eras arena lauca Avísame Comprendo, a ver No sé, si prefieres hacer una frase larga A ver si Es que es según me hablando De vez en cuando en algún momento Ah, da, da, da No? Se podría decir No sé No sé Esa parte concreta Así que la escuché bien Mi sufrimiento sí va a decir Bueno, siempre Siempre puede ir sufriendo constantemente Mientras me habla entonces Erra una broma Erra una broma De verdad No, no erra por ofender Hola Kai Hola Kai Pues vamos fuera Creo que la antorcha no era necesaria Aunque bueno, siempre hacemos que... El no dejarlo solo no lo has entendido, no? Ya es mejor que no se quede solo por si acaso A ver sígame contando por favor Vamos mejor por aquí Para evitar... Oídos ajenos A veces ocurre Ok A ver, lo ocurrido fue lo siguiente Una vez que hice el informe Sobre a Nesbur Decidí dar una pequeña vuelta por Van Horn Puesto que tenían ustedes Una... Alguna inquietud Sobre algún... Algunos sitios de... De ese sitio Una vez que crucé Como si fuese en dirección Hacia el sur Como para ir a... No sé si me entiende Ajá Me percaté de que... Había un caballo... Emoteado Era... Como grisáceo Con... Con motas blancas Ajá No le di demasiada importancia Hasta que me percaté de que... El sitio donde estaba amarrado Y el propio caballo Y el propio caballo Eran... Como decirlo... Ciertamente especiales Como de los que no te puedes encontrar... Abiertamente Y decidí... Simplemente echar un vistazo Para los alrededores Di una vuelta Para que no fuese sospechoso Por si acaso Me... Me esperré... Tras un árbol Y me percaté de que... ¿Usted sabe dónde está la tienda general de... De... Van Horn? Eh... Si... Me hago idea Ya... Pues... Eh... Está en un muelle Pues bajo el muelle Curiosamente Estaban... Dos individuos Perdón, pensé... Que era el y... La de ahí al fondo Ajá Dígame Eh... Pues eso... Eh... Encontré bajo... Ese... Ese... Puente... Concretamente A dos... Dos individuos Un señor Y otra persona Que no pude... Saber exactamente Que si era un... Un hombre O una mujer El hombre sacó unos binoculares Puesto que supongo que vio un pequeño venado oscuro Pero cuando se... Digno a mirar El venado ya no estaba Y ya sabe A veces ocurre Posteriormente Decidi... Dar una pequeña vuelta subiendo por una colina Eh... Las vistas eran buenas Así pude comprobar que el señor tenía Una especie de turco humano De color negro Y la señorita Que ahí se encontraba Era un arrabe blanco Con una silla Eh... Color crema ¿Sabe lo curioso? Uh-huh Y a la señorita Aparte de un pinado Bastante... Llamativo Y que he visto... He conocido poca gente con ese pinado A decir verdad Lleva... 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 Una camisa... Una camisa... Totalmente rosada Y en un principio Usted ya no es nada sospechoso Simplemente dos amigos que deciden por lo que sea Quedar... ��� Nos vamos a poner Personídos Y en un tipo Cualquiera Puedo Lleva...